¡Hey muy buenas! Bienvenidos a la parte 7 de Medieval, el remake que salió el año pasado para la Playstation 4. Este vídeo está grabado de forma normal, no es ninguna retransmisión que estoy haciendo por Twitch como los 6 anteriores. Pero me gustaría, antes de continuar con la aventura, animaros a que os paséis por la descripción de este vídeo o de cualquier otro que está disponible en mi canal. Ahí vais a poder encontrar cosas interesantes. Pero sobre todo, mi canal de Twitch, donde estoy haciendo los directos de los juegos que estoy subiendo últimamente. Así que si te interesa estar en un directo mío o más que sea intentar estar, porque a lo mejor no te cuadra por horario, por estudios o demás, pues ahí vas a encontrar mi canal de Twitch. En la descripción del vídeo está ahí debajo. O sea, cuando termine el vídeo, pásate por ahí o si quieres, dale pausa y pásate ahora. Pues nada, vamos a comenzar. Como dije por las redes sociales, ya recuperé la espada mágica a base de farmear oro. Encontré un sitio bastante bueno para hacerlo. Así que, pim pam, pim pam, lo encontré yo solo, por mi cuenta. Nada de investigar por internet. Dije, hostia, voy a ver si... ¡Ah, sí, sí, sí! Vale, esto... Nos habíamos quedado en esta parte que ya averigüe cómo narices hay que continuar. A ver, era... Esto así... Efective Wonder... Vale... Ahora... He tenido que comenzar de nuevo el nivel, como comprenderéis, para poder farmear el dinero, conseguir la espada y volver aquí de nuevo. Porque en el directo de ayer, pues terminamos con una vida miserable. Bueno, no teníamos. Estábamos a un golpe de morir. No teníamos la espada y dije, no puede ser, no puede ser, señores, no puede ser. Es imposible. Yo voy a reiniciarlo todo. O sea, reiniciar el nivel, conseguir la espada y ya cuando grabe el vídeo, pues... Con mi espadona, con... ¡No, no, 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 no hizo el busto! Vale, creo que ya teníamos las piedras... Tenemos que ponerlas por allá o algo, ¿no? Creo. Ya... No me acuerdo muy bien. Sí. Esto es una de las piedras. Vale, el cáliz está allá atrás. Vale, recordemos eso. Ah, sí. Esto era como... Sí. Nos habían dicho que era como un tren o algo, ¿no? Vale, creo que ya más piedras no tenemos, ¿no? No. Más piedras no. Va. Esto... Esto no la tenemos. Se nos ha abierto la puerta de por allá. Ok. Eh, por aquí hay una puerta. O no. Solo es un espacio en negro. Ah... Vale, creo que la parte delantera es esta. Aquello es el culo. Y a ver si pasa algo, si lo ponemos aquí, ¿no? ¡Eh! ¡Oh, yeah! A ver. ¡Fu! Perfecto. Mira, ya no se esperan. Es una emboscada. Pero como tengo la espada mágica esta, que es súper buena, de dos espadas son mueren. Así que... A tomar por saco. Vale, tenemos 65% del cáliz. Perfecto. ¡Eh! Espera, hay enemigos. ¡Ostras! ¡Salta por lo que más quieras, Ser Daniel! ¡Madre mía! ¡Nikirito, muchacho! ¡Nikirito, ensao! Vale, ya tenemos esta piedrecita. 75%. Podemos regresar. Ponerla por el otro lado. E ir por ese sitio a ver qué nos encontramos. Pero siempre en mente... Lo que viene siendo la mejora de vida que está... ¡Hostias! ¿Qué cojones? La mejora de vida que se encuentra... Al principio del nivel. Y el cáliz. Vale, 93%. Estamos a uno o dos enemigos que me imagino que estarán por ahí. Y listo, Calisto. Perfectísimo. Muy bien. También tener en cuenta que... Una de las cosas que vais a encontrar también en... En las descripciones de mis vídeos son mis redes sociales. Por si os interesa seguirme por Twitter, por Facebook, por Instagram. Ahí suelo avisar de que estoy en directo. O poner algunas otras cosas interesantes. Como lo de la espada. ¿Vale? Que lo había puesto por... Por... Por las redes sociales. Que ya lo había... Recuperado y demás. Vale. Vamos a curarnos. Ya tenemos el 100%. Así que podemos ir a por el cáliz. ¡Ojo! ¡Ojo a aquel que viene valiente! ¿Eh? Seguro que es un policía estadounidense. Y se cree que yo soy un afroamericano. ¿Eh? Porque visteis cómo vino a matarme, ¿eh? Malditos racistas asquerosos. A ver qué puedo hacer yo por aquí. ¡Yos! Ya está. A ver, ¿qué es lo que hay por aquí? Porque de verdad... Ah, aquella palanca. No, ya está. ¡Toma! Perfecto. Palancaso. El palancaso abre una puerta y necesitamos... Tirar de la otra. Para abrir la otra puerta. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ay, mierda, que no le di! Perfectísimo. Vale, ahora toca recolectar cáliz. E ir al principio del nivel para la mejora de vida. ¡Yos! La verdad es que impone nuestro personaje con esa pedazo de espada y ese escudo enorme de oro. Ya no parecemos el blandurrio que se levantó del cementerio. ¡No, amigos! ¡No, no, no, no! Bien, ahora con máximo cuidado. Esto tenemos que ir a la derecha. A conseguir... El cáliz. ¡Yos! Ese oro no lo voy a coger, ¿eh? Le den por saco. ¡Otro cáliz! Vale. También una de las cosas que hice, aparte de recuperar la espada, lo comenté también por las redes sociales, por si no os habéis enterado. Es que... Esto... Lo tengo en la punta de la lengua. Vale, sí. Que conseguí los cálices que no conseguí en el directo anterior. ¿Vale? Que creo que hubo dos niveles que no conseguí los cálices. Entonces los volví a hacer para pillar los cálices. Así que tenemos todos los cálices ahora mismo. Vale. Perfecto. 3.45. Vamos a poner las 3.45. Vale. Ahora sí que podemos acceder a ese sitio porque... ¡Oh, coño con el saltito! Ahora sí podemos acceder aquí porque... Antes estaba... Como el... Esta cosa roja, eléctrica, que no me permitía. O sea, por mucho que abriera lo de la mariposa, pues no iba a poder acceder ahí porque estaba protegido por ese campo electromagnético rojo. Eléctrico. Vale. Aquí eran... Ahora las 12 para poder regresar. Ahí. Esta puerta se abrió con las 12 y esta con las 3. Muy bien. Bueno, pues tenemos todo. La mejora de vida. Tenemos el cáliz. Así que podemos irnos de aquí a completar el nivel. Con el tren apuntando hacia allá. Con la vida al máximo. Y con nuestro espíritu muy positivo, señores. Podemos. Podemos. Vencer a Zarok. Oh, yeah. A ver cuál va a ser nuestro premio. Porque este es el último cáliz, me imagino, ¿no? Nos has demostrado que no teníamos razón. Tal vez esté destinado a ser un héroe. Quizá pueda derrotar a Zarok. La gente de Galomir. Quizás no sepa nunca de tus errores pasados. Y aún así te recordarán como el héroe del pueblo. Se acabó tu tiempo en el exilio. Bienvenido a tu nuevo hogar, Serdani Fortesque. Gracias. Gracias, amigos. Aquí está. Mi gran estatua. Ho, ho. Creo que se merece un like, Serdani, por todos los esfuerzos que ha hecho para ganarse esa estatua. Like por Serdani. Daniel, gracias a Dios que estás todavía sano y salvo. Tengo un regalo que te puedo dar, pero desgraciadamente no te puedo decir cuán útil lo encontrarás. Otra botella más. ¡Guau! ¡Guau! Mirad a la mesa. Con todos los cálices. ¡Qué crack! Bueno, pues tenemos esto... A ver... 6... Espérate, porque están tan juntitos. A ver... Mierda, espera. El cargando. Que teníamos como 9, así aproximadamente. Estamos muy bien preparados para enfrentarnos al boss final. ¿Qué? Aquí. A ver... Este sitio... ¿No? Sí. La guarida de Zarok. Aquí estamos, amigos. A ver si me respawneé a mi espada. Vale, gracias. Nunca pensamos que llegarías tan lejos. Tu encuentro final con Zarok va más allá de lo que pensabas. Se ha rodeado de sus guardaespaldas artificiales. Pero podrás igualar las oportunidades invocando a las almas perdidas recogidas en tu cálido. Coloca el cálido en el escudo del centro de la plaza. Buena suerte, Daniel Fortesque. Curioso. Para eso sirven las almas perdidas. Vale, muy bien. Bueno, yo solo tengo dos, así que... Dos, más que sea. Oye, pero quiero abrir este cofre. Pero es un poco feillo, ¿no? Porque te obligan a pasarte el juego otra vez. Bueno, no te obligan, ¿no? Te instan, te dicen... Oye, mira, pásatelo si quieres. Prácticamente tienes que repetir todas las misiones. Porque en todas las misiones hay esto... Almas perdidas. Ser Fortesque es mi antigua venganza. Así que nos volvemos a encontrar. Ya veo que un siglo como comida de gusanos... Me ha ayudado a disminuir tu infantil obsesión sobre la libertad de Galomir. Hasta tiene su logotipo en los escudos, tío. El tío es listo, ¿eh? Preparaos para atacar, mis guerreros. Quiero que los perros encuentren la médula de los huesos en la hora siguiente. ¿Ah? ¿Qué es eso, Fortesque? Tu copa de la suerte. Bueno, no sé si los cálices... Bueno, yo solo he encontrado dos almas. Eso. Ah, bueno. Bueno, no sé si... Bueno. No, no, no. ¿Qué hago yo con la copa esta? Yo no quiero la copa. ¿Por qué tengo la copa? Hola, Shardy. Oh, la gatita que estaba durmiendo. Y ahora me viene a decir... Miau, miau. ¿Pero por qué tengo la copa en la mano? Yo no quiero tener la copa en la mano. Yo quiero tener mi arco. O sea, si me lo quito, no va a pasar nada. No, al fin y al cabo, ya están invocados los bichos. Hola, Shardy. Mira, mira. Invadiendo mi espacio. Vital, claro. Cuando yo te molesto... Cuando yo la molesto, mal. Mal. Se me pone... Cuando ella me molesta... Todo bien. La gata. Pero es bonita. Es bonita. ¿Qué se le va a hacer? A ver si no desaparecen. Crema, crema. No desaparecen. ¡Vamos! Yo son duros los cabrones, ¿eh? Aguantan muchísimo. Yo me imagino que les estoy haciendo daño. Sí, sí. La barra de vida se les está... Muchos aún así son la hostia de duros, tío. Son muy duros. ¡Ahora ya no eres el gran caballero, Fortesque! ¡Guardias, atrapadlo! Pero qué gilipollez es esta, ¿no? O es... Esto es lo más estúpido que he visto en muchísimo tiempo. Entonces el juego sí que te está obligando a... ¿Conseguir almas perdidas? ¿De verdad? ¿Te está obligando el juego a hacer eso? Porque yo me podía haber cargado a los tíos esos con tiempo y paciencia, pero podía. No entiendo el por qué de repente ya estoy rodeado y... ¡Oh, perdí! Bueno, vamos a probar a usar el... El cáliz. Unas tropas saludables. Precisa en un rayo saludable. Vale. Vale, ok. Vale, pero déjame la espadica, por favor. Vale, yo no sé si de verdad le estoy quitando vida. Va, mira, puedo curar a la people. Pero a costa de... ¡Eh, cura! A costa de mi vida. ¡Hostias! ¡Vamos, mina! ¡Un poquito más! ¡Gámbalo! ¡Venga, que ya quedan esos! Vale. Joder, me gasté tres barricas, ¿eh? ¡Muere! ¡Muere, insechato! Bien, bien. Vale, vale, vale. Joder, pues... Como no tengas muchas... Muchas posiones... Lo tienes bien jodido, ¿eh? ¡Oh! Ah, bueno. Y te curan crema, entonces. ¡Ey! Pues te digo, yo soy un gran suplemento de calcio. Soy literalmente puro calcio. Vale, este tío es de fuego. ¡Oe, oe, oe! Esa poción es mía, ¿eh? ¡Alejate de ahí! ¡Uuuh! A ver, a ver, pelotudo. Esto... Si le lanzo el pollo... ¿Me devolverá un pollo asado calentito? Duda, sí. Intrínseca que tengo ahora mismo. Vale, el juego... Veo que no me está marcando. Veo que no me está marcando. ¡Disparan! ¡Sí! De repente esto se volvió un Call of Duty. ¡Vamos! ¡Aquí! ¡A fundirle a golpes! La cámara no ayuda. Pero no importa. Yo me las apaño. Soy el... ¡Ah! Lo salté, güey. ¡Vamos! Hay un ojo volador, pero no importa. ¡Joder! Se supone que iba a pelear contra el... 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 ¡Vamos! A ver, márcame a este. ¡Márcame a... Eso es. Bien. ¡Opale! Ey, no, no lo maté, joder. ¡Opa! ¡Opa! ¡Esquiva! Bien. ¡Oy, hostia! Pero es que la cámara no ayuda nada, tío. ¡Wow! Se cambian los controles súper vastos, tío. ¡Dios! ¡Opale! ¡Opale! ¡Ya estoy harto de tus intromisiones! ¿Dónde está ese hechizo? ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Shit! ¡No! ¡Ese hechizo! ¡Uff! Menos mal. No tenía buena pinta. ¿Qué está haciendo? ¡Oh, shit! Es como... ¡Es como la profesora McGonagall! A ver si me lo marca el... ¡Uff! ¡Shit! Vale, no veo que me lo marquen. ¡Ahora! ¡Oh, shit! Vale, tiene... ¡Au! ¡Ja! ¡A menos de gracioso! Me lanza veneno y... Y me quemo. Está bueno eso. ¡Opa! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Estamos haciendo súper bien. Cuidado. Hay que mirar al suelo. ¡Opa! Bien. Vamos. ¡Yes! ¡Oh, shit! ¡What the fuck is this? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ah, como si no fuera suficiente que cayeran rayos del cielo, te ponen también rayos en el puto suelo. Joder, ese último disparo es super... Sayonara, baby. ¡Tres puntos de vida! ¿Quién se ha quedado con tres puntos de vida? Él. Sayonara, baby. Sí. Ah, te maldigo, caballero. Esto es mi fin. Y si yo caigo, todo se destruirá. Estás maldito, Zortesqué. Nunca saldrás de estos domingos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! El karma, hermano. Se podría haber llevado el bastón, ¿no? Por si... Bueno, puede ser útil. Ahí está. Estos que me dieron tanto por saco. Has engordado con el confinamiento, ¿eh, hijo tío? ¿A dormir de nuevo? ¡Gracias! 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 Y se termina la serie, amigos. Dejad en los comentarios qué os ha parecido. Y si os ha gustado, no os olvidéis de darle a like, de suscribiros al canal, si aún no lo estáis. Y por último, recordad que también podéis seguirme, pero no por la calle, sino por las redes sociales que están abajo en la descripción. Twitter, Instagram y Facebook. ¡Hasta la próxima, campeones! ¡Adiós! ¡Gracias!